Las noticias muy viejas, siempre no al Plan de Desarrollo Urbano de Akumal. Próvuga a las licencias de funcionamiento. Se inicia la pasión por la travesía sagrada Xcaret, Playa del Carmen, Cozumelo. Rescate de 90 comunidades rurales. Fideicomiso para recuperar playas en la Riviera Maya. El presidente Calderón participa en la vigésima sesión del Consejo Nacional de Vivienda y anuncia recursos para darle techo a las familias más pobres. Mientras tanto, en Colombia, un campesino cambia un botero por una casa. Esto y más hoy, en Noticias Riviera. Los regidores del Ayuntamiento de Solidaridad estaban listos para levantar el dedo y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano de Akumal. Incluso organizaron sucesión de cabildo ahí, pero de última hora, de nuevo, se pospuso por fallas técnicas. En una muestra más de que a fuerza ni los zapatos entran en términos de ordenamiento ambiental, el miércoles abortó la intención del cabildo de Solidaridad para aprobar el PDU de Akumal, una zona rica en agresifes y vida marina, donde una comunidad multicultural internacional conocedora, desde hace muchos años, lucha por mantener el medio ambiente. Siempre no se pudo, de última hora salieron detalles jurídicos. Recientemente, el Ayuntamiento habló también de avances en el Plan de Desarrollo Urbano de Tulum, donde se insiste en construir en áreas restringidas para ello, debido a que es una reserva natural y ecológica. La Canarco Playa del Carmen, que preside Usama Mohamed Arrachat, informó que gracias a una gestión realizada por el Gobierno Municipal de Solidaridad que encabeza Carlos Joaquín, presidente municipal, se otorgó una prórroga para la renovación de licencias de funcionamiento. Se amplía hasta el 15 de marzo de 2007, respetando los descuentos a aplicar a los socios de la Cámara. 15% en la licencia de funcionamiento, 15% en el pago de recoja de basura y el pago de 100 pesos por la licencia sanitaria municipal. Asimismo, se consiguió una prórroga sin descuentos, pero tampoco sin recargos, de la renovación de la licencia de funcionamiento del Gobierno del Estado hasta el 31 de marzo de 2007, sin recargos ni multas. Usted puede aprovechar estos beneficios que le ofrece la Canarco Playa del Carmen, que por cierto, ha logrado también ya que se instale un módulo del servicio de administración tributaria aquí en Playa del Carmen. Se inicia la pasión por la travesía sagrada maya. Por primera vez, el grupo Ixcaret, el Ayuntamiento de Cozumel y el Ayuntamiento de Solidaridad, revivirán lo que se piensa fue un ritual sagrado de los mayas. El 31 de mayo, el 1 y 2 de junio de 2007, usted, si así lo desea, si puede, si tiene las actitudes físicas, puede unirse al grupo de remeros que en canoas saldrán de Ixcaret, se irán hasta Cozumel y regresarán a Playa del Carmen, recreando el viaje que los antiguos mayas realizaban para traer a tierra firme el mensaje de vida de la diosa Ischel. Puede vivir usted este ritual. Inscríbase en Ixcaret en el kilómetro 282 de la cafetera Chetumal, Puerto Juárez, en actividades recreativas, al teléfono 984-8715200 y al correo lvaena.gixcaret.com.mx. En Cozumel, en la Oficina de Atención a la Juventud, calle 115, entre las calles 3, Sur y Morelos, colonia San Gervasio, donde está la Dirección de Atención y Cultura. Teléfono 87-20972. Correo electrónico o gonzalez.cozumel.gob.mx. Rescate de 90 comunidades rurales. El gobernador del estado, Félix González Canto, consertó una inversión de 208 millones de pesos para electrificación y circuitos cabateros ante el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Luis H. Álvarez, que beneficiará a poco más de 90 comunidades rurales de cinco municipios de la entidad. Carlos Joaquín, presidente municipal de Soledad, anuncia que ya hay avances para constituir un fideicomiso bancario que financie la recuperación de playas perdidas en importantes zonas como Playa Car, que están deteriorando la imagen ante el mundo de este destino turístico, cuyo principal atractivo, precisamente, son sus playas. Soledad Calderón, el presidente de la República, participó en la vigésima sesión del Consejo Nacional de Vivienda. Ahí, ofreció que va a otorgar recursos económicos a las familias más pobres del país como complemento a los financiamientos que reciban de alguna institución como Infonavit, Foviste, Sopol, para comprar, construir o mejorar sus casas. Hablando de vivienda, en Colombia, un obrero colombiano ganó en una rifa una hoja de botero, pero debe venderlo porque no tiene donde colgarlo, vale un millón de dólares. Nos vemos mañana como ya con los aviones aquí, en Noticias Viviana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!